Buenas noches a todos, gracias por su presencia. Como dijo Aladio, dos gracias, perdón. Esta ambulancia es la número 40, 75, porque esto ya nuestro coagulante tiene 56 años. Y claro, si sacamos cuentas, es una ambulancia para un año y medio, más o menos. Eso nos enorgullece poder seguir creciendo para la comunidad y por la comunidad. El primer técnico, hay que agradecer al gobierno de San Carlos por su aporte por el acto de la tasa municipal. Agradecer también a cada contribuyente, porque está listo. Ahora en sus impuestos, nosotros podemos tener este aporte. También se compró con una parte del subsidio nacional. Esto nos costó bastante, porque sabemos que estamos en este país, en esta economía, pero lo pudimos lograr. Quiero agradecer también al cuerpo activo, porque sin ellos, por más que nosotros pudiéramos muchos vehículos, esto no serviría. Quiero agradecer también a la Comisión Directiva por el apoyo, por el empuje que me dieron todo este tiempo. Y a toda la comunidad, a cada uno de ustedes, porque realmente, sin la ayuda de todos, esto no se podría lograr. Para nosotros es importantísimo seguir creciendo y seguir ayudando a nosotros. Así que gracias a todos. Muchas gracias al Padre Gota que pudo venir, porque para mí es muy importante. Es la primera ambulancia, estando como presidenta, y al Padre Gota que vio a nacer, así que para mí es muy importante. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.